Muy buenos días, bravillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy empiezo aquí en la calle porque he tenido que salir a hacer mandados y recados y vuelvo con la casa porque voy a ir a recoger a Seki y vamos a ir a hacer la compra semanal. Y como estaba comentando ya estoy llegando casi casi a la casa, así que ahora cuando llegue hablamos y nos vemos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Y ya yo no sé qué más, no sé, ¿a qué más me ha dicho? Bueno, y algo más, yo no sé lo que me ha dicho. Mientras cojo yo el carrito y las cosas porque nos vamos a hacer la comprita, nos vamos a Lidl y seguramente pues os grabemos la comprita y la tendréis en nuestro canal secundario. Seguro, seguro, seguro. Y más esta comprita que es la comprita semanal, por decirlo de alguna manera. Así que yo voy a coger mi carrito, bravilla, que lo tengo por aquí en el trasterito. Vamos a ver. Y voy a coger, a ver, esperarse, bravilla. Voy a coger el carrito y las bolsas porque hoy como vamos a comprar un poquito más pues necesito también llevarme bolsas. Así que me voy a llevar bolsitas de estas que tengo del Lidl, la meto dentro del carro y listo. Me voy a llevar dos, yo creo que con dos es más que suficiente. Hola, bravilla, ¿por aquí estás, Seki? Pisma la leche. Saluda a Seki, que por cierto luego cuando ya estemos en casa tranquilos, Seki... Ahora hablaré con vosotros, ¿vale? Tienen que hablar algunas cosillas con vosotros y eso, ¿vale? Porque me habéis puesto la gallina de pie, de lado, de costado. Y toca hablar, toca hablar con vosotros porque estoy la verdad muy emocionado. Sí, yo tengo la mascarilla bajada porque es que no hay nadie. Y no hay nadie y yo lo tengo puesta. Es que no hay nadie. Bueno, sí que os tengo que decir que me he llevado... Yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. La reacción de... Pero bueno, lo he con casa. Bravillas y bravillones, de verdad. Pero lo he con casa, Seki, porque aquí... Ahora os lo explico. Es que yo no he dormido esta noche. No hemos dormido. Os lo juro. No hemos dormido. Os lo prometo de verdad que no hemos dormido toda la noche. Una parte por la calor, pero otra parte por la emoción. Sí. De verdad. Sí. Vamos que... Aparte de la calor que hace, que ha hecho muchísima calor, una calor tremenda. Hemos estado toda la noche leyendo comentarios, recibiendo comentarios públicamente, por privado, por Instagram y por Facebook. De verdad, soy impresionante. Impresionante. Ahí está víbora. Ahí está víbora. Bueno, si no hay víbora, aquí el Seki no es el Seki. Ya lo sabéis. No, pero ahí está víbora y... Hombre, víbora... Así que si hay víbora es buena soñar, ¿eh? Bueno, ahí está víbora que de verdad me río, me río por no llorar. Pero bueno, me río. Que ahora... Ahora os lo diré. Ahora os lo contaré. Que eso, que vamos de camino de... Que vamos de camino de Lidl, que estamos llegando ya. Que vamos a hacerle gastar un poquito de dinero al Seki, ¿vale? Sí, tú sigue. Y el carro irá como está. Bravilla. El carro está medio changao ya. Tenemos que comprar un carro nuevo, sí. Está pinchado este. Está medio changao el carro. Hay que comprar uno nuevo. Bravilla. La, 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 la Bueno, pues ya vamos de vuelta, vamos súper cargadísimos, a ver si llega el carro vivo a casa, vaya por Dios. Y nos ha pasado una cosa en Lidl, ¿verdad, Ceti? Nos ha pasado una cosa en Lidl. ¿Qué te va? Venga, pues mira, ya acabamos de llegar a casa asfixiadito, niña, lo que hace ahora mismo en la calle, eso es fuego, la con lo que hace y ya viene aquí Ceti poniéndose su gorra. Hemos hecho ya la comprita en Lidl, como ya habéis estado viendo y todo esto. Y os tenemos que contar una cosita que nos ha pasado, que nos ha hecho muchísima ilusión, nos ha emocionado un montón, de verdad, que ahora la va a contar Ceti. Y ahora vamos a grabar la comprita también, ¿vale? Y dentro de un ratito, después de grabar la compra, vamos a grabar un poquito, que quiero hacer hoy, una paellita, ¿verdad, Ceti? Claro, ahora en la paellita os cuento un poquito. Sí, vamos a hacer una paellita con preparados de Lidl, así que seguid viéndonos, no lo perdáis, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que contarse aquí, porque tienen muchas cosas que decirnos. ¡Oh, puh, qué pechado! Y muchas cosas que contarnos, y tenemos que contaros lo que nos ha pasado en Lidl también. Claro que sí. Venga, pues ahora en un ratito, en cuanto grabemos nuestra comprita para el canal secundario, seguimos. Ahora sí que soy mucho más tranquila, que vaya mañanita, vaya mañanita hemos estado, pues eso, bravillas, haciendo compras de bancos, de muchas cosas. Ahora ya más tranquila, ya me voy a poner a cocinar, voy a hacer una paellita con el preparado este de Lidl, para paellas y sopas, ¿vale? Y bueno, y seguid esta por aquí, seguid yo mientras voy cocinando, pues él nos va contando. Quiero decir que yo ayer ya dije todo lo que tenía que decir, y lo único que me queda por decir ella es daros las gracias por ser tan maravillosos y tan maravillosas como soy. ¿Qué gracias? Es que estoy sin palabras, estoy sin palabras, habla tú, Sequi, habla tú, que eres el que tiene que hablar en esta ocasión. A ver qué pasa. Bueno, mi hija. ¿Te ha pasado? Cuenta qué pasó ayer, después de subir el vídeo, todo, Sequi. Pues la verdad que me cogió en el trabajo, bravillas y bravillos. Sí, porque cuando yo subía el vídeo, Sequi estaba trabajando, evidentemente. La verdad que yo nada más puedo decir ahora mismo, porque estoy sin palabras, os puedo decir que muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, porque yo no me esperaba, no me esperaba la cantidad de apoyo moralmente que me habéis dado. Y muchas personas me habéis dado una lesión, me habéis dado una lesión en el sentido de que, ¿qué haces? Ahora vas a tirar la toalla y para mí, ¿verdad? Para mí es muy, ha sido una cosa que me ha señalado mucho. Ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte, de verdad. Y me habéis hecho recapacitar muchísimo. ¿Y nos habéis hecho emocionarnos mucho? Bueno, yo me emocioné, ayer, tanto ayer como esta mañana, me he emocionado muchísimo, muchísimo con las cosas que nos habéis puesto. Y yo por mi parte, pues claro, me habéis hecho, os digo de nuevo, ¿no? Me habéis hecho recapacitar una barbaridad, vamos, una cosa que anímicamente me habéis levantado mucho. Yo creo que jamás, Sequi, jamás en la vida, jamás, he recibido yo. Pero ni él, ni yo, ni otro. Justo apoyo y cariño como hemos recibido en el día de ayer a hoy, ¿no? Increíble, increíble. Es lo que puedo decir, increíble. Que soy maravillosa y maravillosa, de verdad. Nos habéis contado, nos habéis dicho cosas de verdad súper emocionantes de... Personales que tenéis, como diciendo... Y yo, tú me has tirado la toalla por esto, y ahora, y mira mis circunstancias, y mira mis cosas, y mira mi... La verdad que me ha hecho, os digo de nuevo, me habéis hecho darle muchas vueltas a la cabeza, muchísimas vueltas a la cabeza. Si lo habéis hecho pensar, y él mismo ha dicho, ostras, ¿qué estoy haciendo, no? La verdad que... Con la ilusión que a él... Porque esto a mí ya lo sabéis, que a mí esto me apasiona, ¿no? Y esto me gusta mucho, lo que pasa que he tenido... Parece que se me han juntado muchísimas cosas. Hemos pasado un verano muy desagradable. Bueno, estamos pasando un verano muy desagradable. Por cierto motivo, que ya lo sabéis, porque un porcentaje de nuestra vida os la contamos a diario, ¿no? Pero todos tampoco lo sabéis. Todos no, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, todos no, pero que bueno, un porcentaje sí lo sabéis, ¿no? Y claro, así un cúmulo de cosas, un... ¿Qué he estado de depres? A la leche he estado como de depres. No con depresión, sino de depres. Y llamémoslo así. Y claro, yo veo egoístamente... Egoístamente... Muy egoísta por su parte. Por mi parte veo muy egoísta. Totalmente. Egoístamente. No seguí con Judy y no seguí con vosotros. Sí, muy egoísta por su parte, tanto por vosotras como por mí. Exactamente. Y yo pues... Verá, he recapacitado, he pensado... Y nada, habrá que... Habrá, ¿no? Me habéis animado. Si es que me habéis animado, si es que me habéis dado el empujoncito que me faltaba, ¿no? Que es este. El poder seguir. ¿Vale? Porque claro, uno no se imagina... Uno no se imagina que le ayudas a personas. Porque para mí, lo más... Lo más... Lo que yo más valoro en esto... Es que sabe lo que ha pasado... Puede ayudarle a personas. Déjame que te interrumpa un momento. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Es que sé que nunca jamás se ha podido llegar a imaginar... Bueno, ni sé que ni yo, por supuesto. La repercusión del vídeo... ¿Qué ha traído el vídeo de ayer? A la fravilla de los fravillos. Es que no hemos quedado... Claro. Pues yo me he quedado... Yo me he quedado sin palabras. Adivina como estoy. Es que estoy... Ahora mismo no porque esté hoy. Porque yo estoy hoy muy contento. De verdad. Estoy muy contento y muy feliz hoy. Lo que pasa es que me he quedado en blanco porque... Es que no sé qué decir. Es que no sé qué decir. Me quedo sin palabras. Me habéis hecho emocionar mucho. Y si ya estábamos ya... Vamos, que yo ya... Estoy que me salgo del pellejo. Vamos al líder. Y nos encontramos... Y nos encontramos una bravilla. Nos hemos encontrado el líder a una bravilla... Que se llama... Y desde aquí le mandamos un beso enorme. Ani Polo. Ani Polo. Ani Polo. Que es de aquí, de nuestro pueblo. Que nos ha tocado el corazón. De verdad. Nos ha tocado el corazón. Yo cuando... Yo no me lo esperaba. Y cuando yo he visto esa bravilla... He visto esa señora. Pero espérate. Déjame que yo cuente y que diga cómo ha sido. Es que resulta que estaba en la zona de la freeway de las tiesecitas. Sí. Estábamos nosotros. Que nos disponíamos a coger un par de ellas, ¿vale? Y se acerca una mujer y dice... Yudice X. Y me miro para atrás y digo... Sí, porque se vino primero para mí, ¿no? Digo, sí. Dice, ay mira, es que yo sigo, que veo vuestro canal, que si patatín, patatá... ¿Verdad? Pues sí. El líder. El líder. Y la verdad que me ha hecho una ilusión. Vamos. Y yo la verdad, cuando me ha pasado eso. De conocer a esta bravilla. Y de la cantidad de comentarios que son sin contestar nosotros. No dormimos anoche. Unos doscientos y largos y pico largos comentarios. Bueno, sin contar. Instagram. Facebook. Facebook. Bueno, una pasada, una pasada. Que la verdad que un fuerte abrazo. Que es que no tengo palabras ni forma de daros las gracias. Porque es que soy maravilloso. Y me habéis levantado la morada de una manera. Me habéis levantado de... De que me habéis hecho lo que he vuelto a decir. Que no quiero ser pesado. Que me habéis hecho recapacitar. De... 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 Que yo mismo... Yo mismo he notado que he sido un poco egoísta. He mirado solamente por mí en este tema. Pero perdonadme porque lo que he hecho es que me he agobiado. Me he agobiado y necesitaba de alguna manera, yo qué sé, desahogarme. Desahogarme y nosotros... Pues a quién vamos a contarles las cosas. A vosotros. A vosotros que nos seguís cada día. Lo que me faltaba es lo que recibí ayer que fue muy grande. Que fue muy grande vuestro apoyo. Mira, yo cuando veía a Sequi, porque esto no... Ha sido de la noche a la mañana. Ya llevaba días. Sí. Ya llevaba días diciéndome. Mal. Insinuándome. Yo veía que, pues bueno, que alímicamente no estaba bien. Y él no hacía nada más que decirme. Bueno, puedes seguir tú con el canal. Puedes seguir... Y yo ya no sabía qué decirle ya para hacerle recapacitar y que pensara las cosas. Y claro, yo de momento lo que pensé fue mis bravillas, mis bravillos. Digo, es la única solución que tengo. Digo, porque si mis bravillas, mis bravillos no consiguen animarlos, no lo va a conseguir nadie. Y así ha sido, gracias a Dios. Así ha sido. La verdad que me quedé... Yo no he esperado. Hubo unos comentarios muy fuertes. Unos comentarios que me entró en lo más hondo, en lo más profundo. Había unos comentarios muy fuertes. Muy fuertes en el sentido, porque yo cuando leí un comentario... No quiero nombrar, porque no tengo permiso. Pero yo cuando vi un comentario que a mí me dijo que era el marido de una señora que se dirigió a mí directamente. Y me dijo, dice, Segui, no te vayas. Estaba el hombre, por lo visto, haciendo unos recaos en la calle. Y cuando entró, vio a su señora llorando. Y le dijo... Todo esto está ahí en el canal, está en los comentarios. Está en los comentarios. Pero preferimos no decir el nombre porque no... Y le dijo... Dice, ¿qué es lo que te pasa? Dice, que Segui se quiere ir de YouTube. Mira, yo cuando leí... La mujer llorando... Yo cuando leí eso... Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Yo no me lo esperaba. De verdad, yo no me esperaba estas cosas. Para mí, verás, esto es una cosa que me ha entrado muy demasiado profundo. Me ha entrado. Y yo no puedo tirar la toalla. Ya me lo habéis demostrado. Me habéis dado caña. Y me habéis dicho... Sí, porque me ha dado una bravilla también. Le ha pegado su tirón de oreja. Y muy bien hecho. Y lo tengo merecido. Lo tengo merecido. Muy bien hecho. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, espérate. Bueno, espérate un momentito. Ah, bueno. Es que si no se me va a olvidar. Quiero darle las gracias personalmente, tanto yo como Segui, a David. Que David es un muchacho que nos habla de vez en cuando y nos deja algún comentario en Instagram. Que en Instagram se llama Priapo. Priapo. Priapo, ¿vale? Pero él es Daniel. Pero se llama David. Daniel. O Dani. Dani. Dani o... Te lo voy a decir. Espérate. Dani. Dani. Ahora mismo te lo voy a decir. ¿Cómo se llama? Yo creo que es Dani. No vamos a hacer cortes ni nada para que ustedes veáis que nos olvidamos como... Mira, en Instagram es Priapo402. Y él se llama Dani. ¿Vale? Dani. Dani desde aquí. Dani, un abrazo muy fuerte. Te queremos dar las gracias porque anoche de madrugada, que lo vimos de momento, porque ya os comento, no hemos dormido prácticamente en toda la noche leyendo comentarios y encima la calor que hacía y todo. No hemos podido dormir. De momento nada más lo puso, lo leí, un comentario para que se hiciera, como estos comentarios que se suelen hacer para que se pasen y se hagan virales, ¿no? Diciendo cosas muy bonitas. Claro, es lo que Dani lo que pretendía de ayudar, de una forma de que nos animen. Y la verdad que, Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Y también quiero darle las gracias a Abraham y Ramón. Abraham y Ramón. Que de momento vieron el comentario que puso Priapo, también lo compartió en sus historias de Instagram, que desde aquí. Y si han estado preocupando por WhatsApp y todo, de verdad, muchísimas gracias a Abraham y Ramón. Muchas gracias. Porque es que ya sabéis que os queremos un montón y sois maravillosos. Y también, no me puedo olvidar, por favor, ya termino. Eva. De verdad, a mi Eva habló, que a mi Eva habló, ya sabéis que yo siempre la tengo ahí para lo bueno, para lo malo y para todo. Eva, que te quiero. Que... Ah, bueno, lo que quieras, espérate. Ah, bueno, espérate, porque aquí si no hay vibonita, el sequino es el sequinia. Ahora voy a decir las víboras. Ahora voy a decir las víboras. Hubo víboras, hubo seis o siete comentarios de víboras, ¿eh? Había... Lo animaban, pero a irse, niña, lo animaban a mí. Me animaban a irme. Dicen lo mejor que puedes hacer, me dice una. Digo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias digo yo para mí. Yo por dentro... No, no le hemos contestado a ninguna. No, no, no hemos contestado. Directamente... Ese vídeo, ese vídeo no lo podemos contestar porque son muchísimos comentarios. Le hemos dado a visto los comentarios de este canal. Eso es otra cosa. De este canal, digo, perdón, de este vídeo sí lo vamos a comentar. Sí, sí, quiero deciros eso, por favor, que no os perdonéis. Son muchísimos, muchísimos comentarios. Eso, eso, y... Perdonadme, ¿vale? De este vídeo sí lo vamos a comentar. Pero que os hemos leído a todos, de todas, ¿eh? Leído ahí no se ha escapado ni regato, lo hemos leído todos. Y claro, había personas, había personas que son personas que tienen que están aburridas de la vida. Y claro, y les gusta, se alegran. Esas son típicas personas que se alegran del mal, del más ajeno y... Pero que nosotros pasamos de eso como... No, totalmente, no. Que nosotros no nos influye en nada, ¿eh? Que yo la víbora, que a mí la víbora se me está poniendo ya como una distracción ya, malamente. Es verdad. Sí, sí, es que me parto el mismísimo yo. El día que no hay víborito dice, niña, que hoy no hay víborito. Y claro, y lo hablo, lo hablo para que se enteren, porque vuelven a ver vídeos. Pucha, y siguen suscritos y no se van, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros bloqueamos. Y si no la denuncio, porque a mí no, a mí es faltar mi respeto, ¿no? Y ahora fuera parte de eso que algunas me animaban, me animaban pero a irme, de verdad, y que no volvieras más. Otra. Claro, te has querido hacer, siempre es gracioso para y lo llevas. Que nadie tiene que cojones de decirte lo, Diego. ¿Cómo que estás hablando tú? Esas son cuentas falsas que se hacen la gente. Fuera, eliminar. Pero eliminar, esa no muere, me comentan aquí más. Sí, si viene con otra cuenta, ya la elimino también. En fin, muchas personas, muchas personas que muchísimas gracias que me habéis animado ya a pegarme la puntilla ya para irme. No, esto lo que en estos comentarios lo que nos da es risa. Risa, la verdad, pues me parto el mismísimo yo, Gui. Pero lo que me quedo solamente es con lo positivo. Por supuesto. Con lo de vosotros, bravillas y bravillas. Con las personas que sois de corazón. De corazón, con las personas que me habéis hecho recapacitar, las personas que me habéis ayudado, porque para mí esto es una ayuda muy, muy grande. Anímicamente, en todo, en todo, de verdad. También me han dicho, dice, esto lo estás haciendo por dinero. Esto es lo más gracioso que yo he escuchado. Ni para comprar un paquete, cheste. Tienes tú con lo que yo, con lo que nosotros vamos a ganar por el vídeo de ayer. ¿Siste? ¡Qué dinero! ¡Qué dinero! Bravillas, si os decimos que podemos ganar con el vídeo de ayer, ¿cuánto? ¿Tres euros? Tres euros, por ahí. Como mucho, tres euros. Mucho, lo que pasa es que se gana algo más, pero porque nosotros subimos contenido casi a diario. Y claro, que por dinero no. No, por dinero no voy a hacer yo vídeo. Lo que pasa es que si yo digo que estoy disilusionado y me quiero ir de YouTube, yo sé, la explicación se la debo yo a mis bravillas, mis bravillas. Las personas que nos siguen cada día, las personas que nos dan consejos, las personas que yo sin saberlo las he estado ayudando, sin saberlo. El cual eso para mí ha sido un... yo me he sentido muy, muy, muy... Muy valorado. Muy valorado. Yo no me esperaba eso, de verdad. Yo no me esperaba eso. Pero tanto, verá, él os está hablando de él, pero cuando dice él, también yo misma me incluyo yo misma porque también... Verá, pero yo estoy hablando ahora mismo, pero... Porque el tema va con él, en esta ocasión. Pero que va conmigo, que no penséis que soy egoísta porque eso sí que no lo soy. Lo que pasa es que para eso hay que conocerme más en persona, ¿no? Eso sí que no. Pues si yo tengo algo, lo voy antes de quedármelo yo, seguro. Eso me tenéis que conocer un poquito más para eso. Bueno, pues yo creo que yo ya me voy a quedar aquí haciendo la paellita, bravillo, y vamos a dejar el vídeo, si no... Es que va a durar el vídeo infinito. Vamos a hacer un largometraje aquí. Vamos a hacer un largometraje, ya. Bueno, pues nada, deciros que ya para partir, ya para el siguiente vídeo... Y que la decisión de ser aquí es... Que ya para el siguiente vídeo, mi decisión es que voy pa'lante y a seguir, ¿vale? A seguir con la misma ilusión, con la misma gana... Con el mismo sentimiento, el mismo humor, y a lo mismo todo. Y que la primera que está feliz y encantada, que soy yo ahorita. Y que vamos a intentar, pues, dar el cien por cien. Dar todo lo que pueda, ¿no? Porque vuelvo a decir, diré que sí, que eres muy pesado. Sí, yo sí, que yo te he hecho un ratito, que vaya el coñazo que está dando, y yo. Sí, porque bueno, ya está, no lo voy a repetir otra vez. No lo voy a repetir otra vez, voy a repetir poniendo más pesa en una violina. Pero, bueno, ya está. Bueno, bravillas, a ver, voy a dejar la pelnita ahora un momentito. Que nada, que despedimos el vídeo por hoy, ¿vale? Que mañana volveremos. Que os mandamos un montón de besos, que os queremos un montón. Y nada, que seáis felices, ¿vale? Que es lo más importante, la salud y siempre. Adiós, mala leche. Adiós.